Llegó a tierras de libertad siendo un niño, pero nunca olvidó sus raíces. Algo no andaba bien. Prefirió una cárcel norteamericana antes que abrir la boca. No había manera que me hicieran hablar. Desafió todos los obstáculos con la flotilla democracia. Siempre que sea para servir al pueblo de Cuba. Ramón Saúl Sánchez en Leyendas del Exilio.